Hola, ¿qué tal? Soy Félix Buenaventura y él es... Nicolás de Trasís. Y hoy vamos a probar fruta. En realidad hoy no. Hoy tengo esta caña de azúcar. Es un poco sugerente. Sí, sí. ¿Cómo es? Y es muy grande. Es muy grande. Debe haber un mercado que usás esto y te sale más barato comprar otras cosas. Y después la cocina. Y habré que limar. Y hay mucha gente que se mete solo por eso. ¿Ah, sí? Sí. No sé si esto es lo que hay que hacer. ¿Ah, no te enseñaron a cortar? No. Yo siempre pensé que la caña de azúcar era como que adentro tiene un corazón de azúcar y es como un proceso sacarlo, ¿no? No es tipo... Sí, yo creo que va a ser bastante difícil de comer esto. ¿Bolo, qué playas? ¿Que es tipo una zanahoria que la abrí y te empezás a comer? Yo estoy seguro que no. Es como que tengo un proceso re caro, creo. No sé. Te dices un cuchillo caro. A ver. ¿Cómo perdiste el dedo, Félix? ¿Cómo conseguiste tu apodo de cuatro dedos, Buenaventura? Vamos. Ah, mirá. Voy a pasar con agua hirviendo. Y si quiero puedo secuestrar un avión con agua hirviendo. Pero ni hablar. Yo le se la tiro en la cara y... No, pero me gustaba la idea de pasar. Ya pasaste todo seguridad y entrás y te venden como granadas, dos por uno. No, que tienen promos. ¿Sabés que mi viejo cuando vino de Francia? Mi viejo francés vino en el 78, que era plena dictadura militar. Sí. Y él no sabía que había dictadura militar, no tenía idea. No conocía nada y pensando que era un lugar peligroso. Y vino con una granada en la mochila. ¡No! Y la pasó por el coso de metal. Y un tipo, entró al país con una granada activa. Porque había terminado el servicio militar y se vino acá. ¿Por qué se vino acá? Para conocer. Dame un pasaje a Mar del Plata, me voy a la costa a ver qué onda. Bueno, me quedo a vivir acá. No, que la conoció a mi vieja y se casó a los tres meses. ¿Dónde la conoció? En el campo. Porque él era el tractorista del campo. ¿Que usaba un tractor? Claro. Y ella estaba veraneando. Se conocieron y me tuvieron a mí, a mi hermano, a mi hermana. ¿En el tractor? Toda la vida en el tractor. Toda la vida en el tractor. ¡Ese jajón! Vení, tengo un lugarcito, qué sé yo. Toda la familia ahí. Se me está haciendo un poco chico, todo bueno. No importa. Hizo la reina argentina. ¿Y podés creer que tenía una plantación de caña de azúcar? No, mentira. Claro, ¿de acá sale el azúcar? Yo no sé lo suficiente sobre esto. No, yo tampoco. Son chaboncitos que sacan los pueblitos blancos y los tiran ahí. ¿De acá? Hacen. Lo rayan así. Por uno, de a uno. Y queda todo procesado. Claro, el chabón está. Ah, así es que un rayador y sale todo blanquito. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sale tipo nieve. La naturaleza es así de fácil. Ah, ya lo estás probando. Está bueno, es un juguito. No es más natural que la Coca-Cola. ¿Qué lo conozco de la Coca-Cola? La ha llegado tan bien, siendo negra. Parece veneno, boludo. Como que todo el mundo dejó al costado aparte del racismo. El racismo depende de la cantidad de azúcar. Sería la conclusión. Parece petróleo, pero no. ¿Te imaginas? Lo venden así. Parece petróleo, pero no. Coca-Cola. Lo que no veo es que vos estés dejando los trocitos. ¿Qué estás haciendo con los trocitos? ¿Vos te los tragás? Uh, te quedás ahí adentro del diente para siempre. Concha. Y vos cañan el diente. No. Vos cañan el diente detrás. ¿Cómo conseguiste ese apodo? No, la misma tarde que el Cuatro Dedos Buenaventura. Ahí está, verá. Qué paja. Guau. Está re repetido. ¿Querés hilo dental o algo? A ver si... Dale. ¿Tenés hilo normal? Esto es hilo normal, no es dental. ¿No funciona? Lo partí está en medio. Lo partí en medio? Sí. Sigamos. Igual tengo un cepillo, así que después le doy. Ah, ok, perfecto. Tranquilamente podría haber ido cepillarme. No, 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 no. ¿Vos sos cristiano o no? No. ¿Fuiste a la iglesia alguna vez? Fui a la escuela católica. ¿No fuiste a la escuela católica? En catequesis. Que nos da un chabón que era del Opus Dei. Y a los 15 años nos dijo... La masturbación es pecado. A los 15. Yo estaba... Vos estabas sentado sobre la mano. No, 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 no. ¿No te pusiste a pensar que Cristo era un buen chabón? Sí, era re buen chabón. Para mí era re buen chabón. Son hermosas las historias. Son muy lindas. Tema que lo malinterpretaron. Sí, y aparte al chabón le copaba mucho, como que no escuchaba tanto. Era más de... Che, te voy a decir esta posta en una parábola. Ok. Y todo el mundo era como muy pasivo, ¿no? Poca gente le decía, che, Jesús. Te agradezco los panes. Muy rico, por cierto. Yo soy celíaco. Y la verdad es que me dijeron, huelen bien. Yo no los toqué. ¿Qué onda los celíacos de esa época? ¿Currón Morial? Sí, cerramos morial. Pero creo que no llegabas a descubrir que eras celíaco. Como que antes te comía un león. ¿Qué pasa que te comía un león? Sí, chabón, debe ser lo peor. Y no es que te la estás buscando. No es que te metiste a sacar selfies a la fosa donde tienen los leones en un zoológico abierto. Sino como que... Si una... Si, che... ¿Qué es eso que se mueve atrás de mi casa? Y te asoma... Imagínate eso ahora. Se me cortó DirecTV. Voy a ver qué pasa arriba. La antena. Ahí la antena. ¿Y cuándo vas? Soy un león. ¿Nunca había... ¿Alguna vez viste algún video de un león comiendo a su humano? Sí. Como que le... Le haces... ¡Ah! Y no le pasa nada. Te cojo una pulseada. El chavo le hace... ¡Ah! Está tic morfa. Se hace mierda. Sí, sí. Sí, ya el gato se la aguanta. Claro. Yo pensaba... No, eso del león. Videos de gente... Que... Como que alguien que cuidó a un león o a un tigre durante un montón de tiempo... Y se lo arregló. Y después lo recuperan. Y es como... Hola, nos volvimos a encontrar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. No, no, tranqui. Me reconoce, me reconoce. Ah, 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 ah. ¿Existe eso o no? Sí, hay un par de... Hay una peli con un oso. ¿Qué pasa eso? Se llama Grizzly Man. ¿Posta? Termina con que cortan el documental. No te muestran las imágenes, pero se escucha al chabón cómo lo está matando el oso y lo tienen grabado con la cámara. Qué locura. Sí. Ahí fue y dijo, che, oso, calmate. No, me imagino el director como... Deja que lo coma un poco más. Como el director diciendo joya. Como un gran final para... Sí. Tenemos... Mi documental. Tenemos la toma. Mirando por decimocuarta vez a Rey León. Sí. Y es muy raro cuando nace Simba porque van todos los animales a verlo nacer y el león como que se morfa a todos los animales. Como que están yendo a ver el hijo del chabón que se come a todos. Ah. Es medio raro. Tío, raro. ¿Entendés lo que digo? Ah. Porque están las cebras tipo, sí. No, mentira, boludo. Ninguna cebra iría a festejar que nació el hijo de un león. Para nada, te dicen, che, cebra. Es tipo, nació el hijo del que se va a comer a mi hijo. Como que más que te tengo una beba ahora. Claro. Nadie iría como, eh, una beba. Un montón de gente, sí. Eso es lo triste. Como, guau, la hija de la chabona que se va a... Come bebés. Y lo puso tipo, que es posta. Es una teoría conspirativa que hay gente que come bebés y Rami Malek, el chabón de Queen, come bebés. No es el chabón de Queen. El chabón de Queen es Freddie Mercury. Uy, no. No. Freddie Mercury es el actor. No. ¿Qué decís? ¿Rami Malek no es el cantante posta? No, ese es Freddie Mercury. No, boludo. El actor es Freddie Mercury. No, no, me estás hablando en serio. Posta, tío. No me podés estar preguntando esto. Es como que... Básicamente lo que me estás diciendo es como, no, chabón. Batman es el... Batman es el actor. Christian Bale es el... No, eso ya sé. El señor de la noche. ¿Qué? Pero Freddie Mercury es el... Freddie Mercury es el cantante de Queen. No, boludo. Que se murió de sida. No. Rami Malek es el cantante de Queen. Y Freddie Mercury es el actor. ¿Por qué entonces... Vos me estás burrileando. No. ¿Por qué entonces... Macau Like All? ¿Quién va a decir Rami Malek? Una persona que está muerta. ¿Comía bebés? ¿Viste Queen? Come bebés. Lo hiciste con bebés. En presente. Comía bebés. ¿Para realmente te creíste que yo no pensaba eso? Chau, sos la persona más crédula de esto. Claro. Chau, somos amigos. ¿Por qué me vas a mentir? Qué claro. Soy muy oscuro. Se acaba muy rápido el chiste para mí. ¿Cómo bebés? ¿Vos podías comer chicles mucho tiempo? ¿Sabes lo que hacía yo? ¿Qué? Lo tiré del escenario a ver si la gente lo hacía y nadie lo hacía. Comía chicle. Sí. Y a la noche antes de irme a dormir lo dejaba en un vaso. Y al otro día me levantaba, lo agarraba y seguía el día. ¿Posta? Sí. ¿Pero en el vaso con agua? Con agua. Para que no se endurezca. Y al otro día lo agarraba, pum, y me iba a la escuela. Con un chicle del día anterior. Me parece una cosa más asquerosa. Ya sé, ya sé. Tu mamá no agarraba, entraba en la habitación. O tu papá, cualquiera de los dos. Y entraba y decía, ¿qué es? No puedo poner. Niño, sos pelotudo. Hijo, sos tonto. Ya vendí el tractor, me va bien. Te puedo comprar otro chicle. Cinco centavos al imbécil. Pero sí, y nadie lo hacía. Capaz alguien lo hace, pero no. Che, me gusta mucho. No, me vas a acordar a mi niñez. ¿Sabes a qué me vas a acordar? Menos malo, imagínate que me recuerda a mi vejez. ¿Mirko? Claro, el chavo es re raro. Me recuerda a mi futuro. Tenía un re secreto, ¿viste? No, como cuando maté al mayor de edad, Mirko. ¿Cuántos años tiene Mirko? No sé, dos. Ese pibito va a tomar en merca de los ocho, boludo. Sí, yo creo que no toma todavía porque no tiene la capacidad motriz. No sabes aspirarlo. Está como... Como que muere. Sí, sí, lo está probando todavía. Tiene todo un coso de azúcar impalpable. El chabón es como Al Pacino. En Scarface. Mirko, ¿otra vez? Imagínate eso. ¿Qué pasa si viene un chabón de 16 años y te dice hola, soy tu bastardo? Tu hijo, no, reconocido. Va, o que no te casaste para tenerlo. ¿Un chico de 16 años que diga soy tu bastardo? Sí. ¿Qué haría? Trataría de conocerlo y no le doy ni un peso, pero... ¿Querés que vamos a tomar un helado? Sí, vos te pedís el tuyo, lo pagás todo y te quedás mirándolo. Bueno, ¿me vas a ver tomar helado? A mí me incomoda un poco. Si vos no te vas a pagar un helado para vos, yo me siento en otro lado porque me incomoda que me vean. ¿Te imaginás, boludo, que tenés que empezar a mantener a un pibe? ¿Ahora? 80 lucas en un viaje regresado. ¿Abariloche? Yo cuando me fui... Así, a drogarte, abariloche. Yo cuando me fui salía a 800 pesos. Pero vos tenés tipo 60. ¿Vos podés ser mi papá? Yo podría ser tu... ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 32. Sí. Pero tu mamá me cogió a mí, a lo juro. Después de la mierda, bueno. Ella tenía más, se ve. Igual no era mi mamá todavía, no sé por qué. Pero inmediatamente después lo fue o hay que esperar a que nazca para decir que era tu mamá. ¿Cuándo eras vida vos? Se metió en... Varones, opinando sin útero. Hola, eso es un nuevo programa. Hola, bienvenidos a... Opinando sin útero. Opinando sin útero. La mina de lo que deberían hacer es eso. Es que ya la realidad es así. Hay un chaboncito que hace eso, ¿no? Que hace mis poemas. Que lo mandaron hace poco. ¿Lo viste? ¿Eh? Que arrima todo en infinitivo aparte. Vos sos la que podés brillar. Y cantar. Y andar. Como dale, chabón. Yo lo que pensaba es... Che, me recabe posta, tío. Bueno, cada uno tiene... Como que al principio es muy difícil, pero... Y aparte se me fue el cachito. Si querés, cada uno tiene un pedazo y después al final cuando lo heredan nuestros hijos y nietos y después nos tienen que unir. Y es como, ¡ah, mirá! Esto es la comedia. Y ya, ¡ah, ja, ja, ja! Se escuchen. Que empiezan a reír. ¿Querés hacer un final? Me parece... Me tendría que cortar un dedo. Eso sería un gran final. Eso sería un gran final. ¡Ay, me muero, sí! Y un chabón subió solo la apuesta. Como que dijiste el dedo y pusiste la vena. Y termina. ¿Qué pasó, chabón? ¡Está re lago! Y después te iba... Comediante internado por un video. Pero si eso es viral. Un chabón que autosube la apuesta todo el tiempo. Como que va y le dice... Che, ¿cuánto está este pancho? Treinta pesos. Te doy ciento veinte. Pero sale... Sale treinta, chabón. No, no. Tomá. Te doy más. Y pegá. Mi anillo de boda. Pero ¿por qué todo esto? ¿Cómo llegaste a vivir tan...? ¿Quién se casó con vos? Chau, internet. Chau, internet. Eso fue todo. Suscribite. Hay más videos. Si te gustó, ponle me gusta, compartilo, comentalo. Si no, también así me entero. Nos vemos. Chau.